Para todas las chicas y chicos, los destellos de Enrique Delgado les dedican ¡Patricia! 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 ¡Si, amigas y amigos! ¡Están ustedes bailando al compartir! ¡Patricia! ¡Patricia! ¡Gracias! 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 Elsa Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Elsa Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltará tu amor Esa que, esa que, esa que quita el zapato Que ya no puedo más Que siga la cumbia para bailar Mira que la mona caminaba, que la nena se llama Y ve, 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 que no puedo más Que siga la cumbia para bailar Sí, sé que, ve, ve, sé que no puedo más Que siga la cumbia para bailar Música mezclada, sin límites, con Will DJ A los bosques me interno yo A llorar en mi soledad Y los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando Y los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando ¿Cómo quieres que tan pronto Olvida el mal que me has hecho? Si a cada instante me toco el pecho La herida me duele más y más En la distancia te quiero más Con la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Música ¡Gracias! 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 Crece en los sueños todo lo que es bello hay ilusión Piensa por las noches que cuando amanezcas serás mujer Quinceañera Ay quinceañera, tienes la sonrisa de un ángel Y a usar rolero por las noches, para que despierte más bonita Ay quinceañera, sueño más hermoso de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera, que cuando despierte ya será mujer ¡Quinceañera! Crece en todo lo que te dice 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 Will DJ, contactos 966-837-608 O visítanos a nuestro fanpage Will DJ Crece en todo lo que te dice 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.